3 alex castro bienvenido de colombia cómo estás muchas gracias muy bien gracias a dios hoy en la en la como si estuviéramos en la foto de perfil de tu instagram y eso yo dije este muchacho pequeño pero pero es grande cuando me estuvo lado 11 83 mido yo 183 guau y en tuluá más futbolero que boxeo y eso por donde salió donde salió la sangre de boxeo el boxeo salió del benicio echeverry un coliseo que lo maneja el profesor bau juan bautista y el boxeo amateur y todo eso ya salieron los boxeadores ya estamos con tani santiago mi profesor y ya maneja lo de profesional el maneja todo eso le presiona el profesor de santiago mira increíble hay bastante boxeo hay en tuluá si es bastante posible es bueno está luís tenorio el de sol y son prospectos son prospectos son profesionales ya de sol y panda angulo son unos muchachos muy talentosos que no tienen que no tienen nada de santiago también hay que entonces hay que investigar esos muchachos porque todo hay que verlo que creas de bolsillo eres tú porque que 11 111 veja tu lugar uno se pone en la mente yo que con tanta experiencia en el boxeo que se observa tú eres espigado maneja el ya yo como 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 eres a mí me gusta manejar mucho la distancia si yo veo que están pasando mucho conmigo yo me aguanto también a la corta para ver qué es lo que tiene una pelea a los tres que la larga a la corte y a la media entonces estás consciente que el boxeo colombiano a veces los mismos fanáticos de nosotros los colombianos a veces no creen y dice bueno este muchacho al escatro baja porque tu debut este fin de semana este fin de semana de estados unidos estamos huérfanos de un buen boxeo en el exterior un colombiano tú sabes ese compromiso tú sabes ese bulto esa roca en la espalda que tiene en estos momentos alex y ahorita aquí estoy acá debutando no y todo el mundo está pendiente como me va alguno quiere que yo gane alguno dice vamos a ver que lo que tiene de muchacho correcto eso es lo que tiene yo sé que lo que yo tengo yo me preparé fuerte yo soy muy talentoso con la ayuda de mi profesor mi amigo y la gente que me están apoyando yo sé que voy a ganar esta pelea 11-0 con un rival de 16 y 2 algo así más o menos un rival americano americano como un rival en casa un rival que estás con que está con don king que seguro están poniendo la fuerza para para que él gane y tú print y tú de juego es más todavía más importante yo sé y voy a dar un espectáculo voy a voy a hacer un estudio acá la gente puede pensar que yo vengo acá no te colombianito viene a perder eso no vas así yo voy a dar lo mejor de mí y vamos a ganar hoy en familia a tu mamá a tu papá boxeo cuéntanos porque es muy difícil no dice tulua no ve futbolero y con la altura que tiene un este man en paz centro centro la verdad yo nací en guapi cauca ajá yo soy de pacífico no menos todavía me fue a los 10 años para tu lado y ahora como siempre o sea hoy mamá no quería que me metiera en eso que era muy peligroso que me iban a joder y yo hice un capricho me metí a eso y seguía adelante y ahora que dios te voy a apoyar ya está más viviente de mí y ahora están en bola en metida en eso me apoyan todo me echa bendiciones está muy contenta y tu papá mi papá falleció hace cinco años ya cinco años ya pero nunca te vio bucear nunca te vio en los torneos a la casa no te alcanzó a ver en relación con tu papá buena o más o menos era buena sino que él estaba en la costa y nosotros estamos en tulva ok ok a mi barranquillero de donde rígico a la aventura guapi cauca mira correcto entonces esa parte por allá me imagino velocidad yo te imagino un bolsador como tu velocidad porque hay en tu pintan y la ciudad pero fuerte también qué rico que río que sigas eso pero pero álex hay una cosa que yo digo que tú eres de estar de buena o de buena o el de pronto dios tiene algo preparado para ti porque porque debutar en eeuu con 11 peleas es importante para tu carrera a darte conocer lo tienes claro en eso si yo tengo claro eso yo he dicho no nace con la no nace con suerte y yo yo sé que dios a mí me me cuida mucho y esto todo me sale bien gracias a dios ya que la avisa ya estamos acá conoce pelea tenemos un título de la wc y vamos por otro yo sé que voy a ganar esta pelea todo solo adiós para que ganemos claro que sí oye también te han dicho que hay que venir bien pintó estás pintoso nosotros nosotros los morenos nos gusta está bien pintoso nada es verdad nada que toda la presencia resalta pero eso es importante importante pero estás contento se debía alejar bien contento está en la meca del boxeo y acá ya estamos peleando en casa de él y va a ver que acá van a estar mucha gente apoyándome que conozco miami de todos lados hasta acá van a estar gritando más gente de colombia y acá que de acá mismo van a estar apoyando a mí la vida bueno increíble bueno vamos a su casa vamos vamos poco a poco hoy en la rueda de prensa más el viernes el el mensaje y al sábado estamos metidos vamos a ver ya está aquí metido porque vamos a apoyarte al 100 o sea que nosotros apoyamos a los boxeadores así tal entonces como yo siempre veo que tuvo ya mucho el bolso colombiano es lo mejor de colombia entonces vamos a colombia y vamos al parque como existe las aves en vivo y en directo muchas gracias a toda la gente que bueno mi gente ya sabe el pierna ese espesaje y el sábado es el día de la pelea sábado 21 no se la pierda ya saben no aquí en base de colombia claro rico